Nuestro grupo está formado por 10 alumnos del Colegio San Pedro Pascual, 5 chicas y 5 chicos. Nos ayudan 5 profesoras más nuestra mentí, Araceli. Empezamos el día 27 de febrero con un brainstorming que consistió en que cada uno de nosotros escribiera en un papel las ideas que tenía para el proyecto. Cada uno leyó en voz alta su propuesta. De todas las opciones seleccionamos 5. 3 de ellas las descartamos porque eran muy difíciles de realizar con el kit que teníamos. Las dos ideas que quedaban nos gustaban mucho y decidimos unirlas en un mismo proyecto. Nuestro reto tiene la finalidad de ayudar a nuestros mayores. El proyecto consiste en un prototipo de pastillero que avisa y recuerda a una persona mayor que tiene que tomarse la medicación proporcionándole la pastilla. Mi abuela nos dio la segunda idea del proyecto. Ella dice que las personas mayores pasan mucho tiempo a solas y no tienen con quien jugar. Así que nuestro prototipo, además, contiene un juego de tablero para poder jugar con nuestro mayor. Nos pusimos manos a la obra y cada uno se fue a su casa pensando qué aportar para realizar este proyecto. En las siguientes sesiones diseñamos cómo iba a ser el pastillero y qué tipo de juego podríamos acoplar. Después nos dividimos el trabajo. Unos diseñaron el pastillero, otros hicieron el tablero del juego. Diseñamos las piezas que necesitábamos para imprimirlas en 3D. Otros pelearon con la programación del robot. El sistema para dispensar las pastillas está controlado por un pillón anclado al eje de uno de los motores, que impulsa una cremallera que mueve la plataforma que tapa los cubículos individuales donde se encuentran las pastillas. Al moverse la cremallera, la pastilla queda libre y cae por gravedad a una rampa, deslizándose a un compartimento con tope para poder ser recogida por el usuario. Una señal de voz avisa de cada dispensación. Después de la última pastilla, la plataforma retorna a su posición inicial para ser nuevamente rellenada. El sistema para mover las casillas del juego consiste en dos tableros con cremalleras fijas incorporadas. En este caso, se construyó un brazo articulado sobre un soporte móvil que avanzaba o retrocedía posiciones en el tablero, moviéndose sobre la cremallera fija con la ayuda de otro piñón, anclado al eje de un segundo motor. Hemos disfrutado mucho con los objetos. ¡Y a vosotros os ha gustado!